hola hola amigos hoy tenemos unboxing que gusto que gusto decirlo que gusto ya era una palabra que ya empezaba a echar de menos por el canal hace tiempo que ya no hago un unboxing y ya lo echaba de menos pero hoy tenemos el unboxing del hakuoki memories of shinsugami como usted se diga era un unboxing es un unboxing que no tenía pensado hacer porque ya el juego ya no es novedad y ya no sé a mejor pienso que ya no puede que ya no es interesante para vosotros aunque es un unboxing que no muy habitual en youtube yo solo se lo vi a un canal o dos pero ya no tiene pensado hacerlo por eso no porque ya pasó el tiempo de novedad de cuando ya se los de un mes o un mes y pico el juego y pues no tiene pensado hacerlo pero al final me decidí a hacerlo si os digo la verdad por por culpa de game no este juego como podéis ver estaba abierto y es la única última unidad que quedaba en la tienda y bueno y después de algún problema con estos con los de game entonces en ese sentido con los juegos de segunda mano con los juegos perdón que están abiertos pues he decidido hacer un unboxing para tener una prueba no para tener una prueba de que de cómo me vino porque seguramente conociéndolos me va a faltar el cd o me van a faltar las litografías entonces ya pues así tengo una prueba no porque una vez hace un mes me vendieron un juego y mi finito de humanidad está abierto tal no te importa llevarlo no 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 pasa nada me lo llevo tal simplemente bueno me fastidia un poco pero me lo llevo y me hice y todo bien pago y tal 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 llego a casa y el juego no me funciona no lo meto y no me funciona entonces después al cabo de semana vuelvo al sitio porque game no tengo mi localidad y entonces tengo que desplazarme y me hice la y mi hijo la cómo se llama la miz la tía no este juego vino a otra a la otra tía no era la que me atendió este juego está rodeado luego lo reaste como que lo reyes y yo no y me lo dices así abierto y después hablando con la otra tía por hablar con la compañera y al final me lo cambiaron no pero en este caso para que no digan que yo soy el que perdí el cd o me lo quedé o algo por si acaso por si acaso espero que venga todo pues le hago un unboxing aquí que queda de prueba de que yo lo acabo de abrir ante todos vosotros y lo acabo de abrir en vídeo entonces que no 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 me lleven nada si falta es por culpa de ellos porque no sé qué hostia hacen con no sé para qué abran los juegos ya no entiendo y sobre todo una edición especial no una edición especial una caja normal bueno para eso están las alarmas o para eso ahora empiezan a poner cajas no sobre todo los juegos de los one demuestran que son negras o son no son las oficiales no está guay con una carátula y ya está bueno pues una edición de lo cinista pues menos que no lo hablan no pero bueno no os echo más el rollo y vamos a ello en teoría como he dicho tiene que traer la banda sonora el juego y dos litografías vamos a abrirlo ah este es un juego que no os conté que me enrollo es una novela gráfica es una novela gráfica en que está en inglés mierda después lo quito con alcohol y que salió exclusiva en en game en españa no es una novela gráfica que está en inglés y lo único que tienes que hacer es elegir el diálogo eliges en lo que lo que la respuesta que considera es más oportuna y se desvela una trama o una trama u otra y un final u otro es como un libro es como un libro yo me acuerdo de pequeño de que había unos unos juegos no perdón unos libros estoy agosteado hoy venían unos libros en que tú ibas dependiendo de lo que elegías pasamos una página u otra no te dicen avanza hasta la página no sé qué si escogiste este camino avanzas pues esto es más o menos lo mismo pero en plan videojuego es una novela gráfica que por lo que he leído pues le gustará mucho sobre todo al al público femenino debido que pues es una historia de amor o algo si no me enteré mucho y no sé mucho del juego y entonces por qué lo compraste si no sabes mucho del juego porque estas cosas raras que vienen pocas unidades que son juegos así minoritarios pues me llaman me gusta tenerlos en la colección no me gusta el juego más raro y cuanto menos unidades mejor mejor para me gusta más bueno no vimos no me fijé bueno no os enseñé que esto tiene un efecto 3d que me pasó enseñaros que hace un efecto agua no es la banda sonora es la que hace el efecto 3d veis no se nota mucho pero lo hace un efecto de 3d y la banda sonora viene vacía por por algo que comentó la tía bueno la banda sonora está no sé dónde ya me dio mala espina ya pero bueno esperemos esperemos que esté por alguna parte por aquí a ver aquí que trae lo que pasa es lo malo de este juego es eso no que tienes que tener un dominio bastante inglés es un juego ya si es novela gráfica solo eliges diálogos y encima está en inglés pues comprando que no se vaya a vender mucho pero bueno a mí ahí está la banda sonora no sé por qué no lo ha metido en su caja ya me hacía pensar que no lo había metido no que la habían perdido pero bueno ya veo que no pues aquí tenemos la banda sonora que voy a meter en su caja como me gusta bueno chicos perdonar que pero tuve que tener una llamada de teléfono y como os iba comentando pues como me gustan no la las bandas sonoras en formato físico siempre lo digo en todos mis vídeos pero es la realidad es mucho mejor nada cuando sonora queda mucho mejor en cd y tampoco cuesta mucho dinero no es que son unos céntimos para ellos que una descarga en el ordenador o algo así hombre lo ideal lo que le decían las dos cosas que tienen las dos opciones o sea para que pueda escuchar el ordenador y pueda escuchar la donde te dé la gana bueno a ver qué tenemos más por aquí estos esto es la parte de atrás en castellano ya veis que viene en inglés y aquí la traen en castellano en esta hojita oficialmente la caja viene en inglés supongo que el manual de inglés y me pregunto dónde carayos están las litografías crees que me dan en el juego ya veis ya veis lo que es estos de game ya veis como son que como son estos chapuceros que seguramente me han perdido las litografías que debían venir con esta edición a no ser que vengan dentro del juego cosa que dudo me las perdieron el manual bueno una mierda de manual que flipas no arrecajado chicos menudo vídeo me está saliendo no para de interrumpirse por por x o por y si no para de interrumpirse jajaja perdonar eh bueno pues como comentaba pues este manual es un poco pues es cutre no pero bueno ya es un detalle que esta clase de juegos no que no es muy habitual que salgan de japón pues haya venido a europa y tiene puntos vips yo ahora de esos de clube nintendo ahora que traen todos los juegos deben traer todos los juegos estos puntos porque no se antes no los traen solo los que había hecho nintendo los distribuía en nintendo pero ahora veo que los traen todos no sé si sabéis algo respecto yo creo que ya los traen todos los juegos de que salen en las consolas de nintendo y bueno me tengo que comer mis palabras he descubierto donde están las litografías estas y no se perdió nada no pero bueno hay que reconocer los errores a veces y esto fue un error por mi parte desconfiar pero bueno es que después de las experiencias uno ya lo hacen desconfiado es que no es que sea desconfiado es que me hacen desconfiar pero esta vez está todo correcto y aquí tenéis las litografías en 3d y yo pensaba que esta era la portada del cd pero bueno es más litografía y bueno chicos esta edición no da para mucho más ya veis trae estación crucenista que bueno es la edición normal pues se puede decir que es la edición normal porque no hay la versión normal de este juego y trae el cd trae dos litografías trae el juego y bueno por 40 euros no no está nada mal no yo creo que no espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la vista vista hasta otra